¿Qué es la Comisión Europea? Que dio origen al citado marco. Ella nos va a hablar de su aplicabilidad práctica. Por otra parte, contamos con Ana, Ana Vittórica, directora del proyecto ICANOS, que compartirá con nosotros los principales hitos alcanzados en el despliegue de esta iniciativa del Gobierno vasco desde su lanzamiento en 2013 y nos comentará así mismo las novedades previstas para este 2015. Bueno, vamos a comenzar, si quieres, Anuska, por favor. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo hablo solo castellano, para Óscara tenéis que utilizar Google Translate. Y ya con el castellano tengo algunos problemas. Así que si no entendéis lo que digo, no es un problema de micrófono o tal cual, es que me he inventado una palabra. Ahora, os voy, como decía John Corto, lo he dicho bien, yo trabajé cuando vivía en Sevilla y trabajaba en EPTS en el marco DitchComp. Entonces, os voy a presentar hoy un poco, más que la metodología, un poco la filosofía del marco, un poco la conceptualización del marco. Y ahora, desde dos años, vive en Bruselas, donde hay la comisión, donde hay muchas instituciones, muchas políticas. Y Bruselas es una ciudad interesante. Os lo digo porque se hacen cosas raras y os voy a presentar un experimento que se hizo, creo, en 2010. Imitaron a gente para que un experto le leyera la mente. Imitaron a gente para que un experto le leyera la mente. ¿Una moto? ¿Y el nombre de tu mejor amiga es? Vida amorosa interesante. No hay mucha gente que sabe eso. ¿No hay que decirlo? ¿Qué es eso? ¿Puedes ver el nombre de tu mejor amiga? El mes pasado gastaste 100€ en alcohol, 300€ en rocas. Está bien de tu casa, por ese precio. Está bien. Ok, vamos a ver cuál es la magia detrás de todo esto. Oh, Dios mío. ¡Ah, la escritura! Toda tu vida está online y puede ser utilizada contra de ti. ¡Ah, la escritura! 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 Vale, ahora imaginamos que todas esas personas tenían como una certificación, ¿no? Que decían que sabían utilizar muy bien Word, Excel y tal y tal, ¿no? Y a qué le sirve todo esto, por ejemplo. Bueno, para contar un poco la filosofía del DISCOMP y cómo llegamos a construir ese marco conceptual, os voy a dar un poco de datos sobre la población en Europa y por qué pensamos que fuera necesario construir un marco de competencia digital. Vale, en 2014, por ejemplo, aunque nosotros empezamos en 2010, pero los datos están actualizados. En 2014, el número de abonos a móviles se acerca del número de personas en el mundo. O sea, hay casi tantos abonos móviles cuantas personas hay en el mundo, incluyendo niños, personas que viven sin tener aseos en casa y tal y tal, ¿vale? PISA, 2009, ¿sabéis qué es? Es un test que se hace a los niños cuando tienen, a los adolescentes cuando tienen 15 años, ¿no? Para averiguar toda una serie de competencias, ¿no? Bueno, en el 2009 hicieron también un test que tenía que ver, como parte del test, que tenía que ver algo sobre su habilidad digital, digamos, ¿no? El 8% de los estudiantes utiliza la tecnología de manera efectiva. El 8% solo. Quinceañeros, ¿vale? Según la Comisión Europea, que lo mejor se equivoca, pero hicieron un estudio y dicen que el 47% de la población europea tiene un nivel bajo de competencia digital. Vale, casi la mitad de la población europea tiene un nivel bajo de competencia digital. Seguimos. En 2020, el 90% de las ocupaciones demandarán algún tipo de competencia digital. Este también no puse la fuente, perdón. Es un dato que viene de la Comisión Europea. Hicieron una proyección y, bueno, en 2020 se estima que el 90% de los trabajos, de las ocupaciones, tendrán una parte, una componente digital. Algo a ver con el digital. Bueno, todo esto. ¿Qué nos dice todo esto? Y el último, lo más importante, el 62% de la población en Europa utiliza Internet a diario. O sea, el cuadro que nos dan los estudios, que a lo mejor están equivocados y tal y tal, y no mueve profundizado, pero el cuadro que se nos da es que la gente tiene un nivel relativamente bajo o bastante bajo de competencia digital. Sin embargo, están online, están en línea, están poniendo el precio de su casa online. Están utilizando las redes sociales, etcétera, 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 etcétera. Ahora, el título de esta transparencia dice oportunidad y necesidad. Hay mucha gente que ve la tecnología y la competencia digital como una oportunidad y una necesidad. Son el Livingston, por ejemplo, que trabaja con los niños en la utilización, el uso que hacen los niños de Internet y de la tecnología digital, dice que no vale decirle a los niños que no vayan en Internet. Hay que darle las herramientas para que puedan ir, para aprovechar de las oportunidades que la tecnología nos ofrece sin caer en los riesgos, o evitando o limitando los riesgos que están asociados con el utilizo de la tecnología. Vale, con todo esto en la cabeza, aunque los datos eran un poco distintos hace algunos años, empezamos a trabajar sobre la competencia digital. En IPTS, donde trabajaba yo antes y donde se desarrolló el marco DitchComp, se trabaja mucho en políticas europeas. El IPTS, que es Institute for Prospective Technological Studies, el Instituto de Prospectiva Tecnológica, está en Sevilla y es una de las siete instituciones que forman parte del JRC, que es un centro de investigación de la Comisión Europea. O sea, es parte de la Comisión, pero es un centro de investigación. Y lo que se hace ahí y en los otros centros de investigación de la Comisión Europea es hacer investigación para darle evidencia a lo que hacen las políticas en la Comisión. No sé si sabéis más o menos cómo trabaja la Comisión, pero bueno, muy así por encima, proponen políticas, que después pasan al Concilio y al Parlamento. Y proponen buenas prácticas también. Nosotros en IPTS trabajábamos en varios ámbitos y en el equipo en que trabajaba yo se trabajaba en educación. Ahora, como sabéis, la Comisión no legifera en materia de educación, son los estados que lo hacen, o las comunidades autónomas, por ejemplo. Pero lo que sí pueden hacer es proponer buenas prácticas. Entonces nos pidieron de trabajar sobre la competencia digital. ¿Por qué? Porque es un tema que sale mucho en la política europea. Por ejemplo, ya en 2006 la competencia digital se definió como competencia clave para el aprendizaje permanente. Como una de las competencias básicas que cada ciudadano tiene que tener. Está también ahora la Digital Agenda for Europe, ¿no? La Agenda Digital Europea, que habla de la competencia digital. Y la competencia digital es también parte de la Grand Coalition for Digital Jobs. Y eso no sé cómo se dice en castellano. Bueno, en el documento de 2006 que habla de la competencia clave para el aprendizaje permanente, la competencia digital se define en términos de habilidades, conocimientos y aptitudes. Entonces, un poco la idea era de alejarse de ver la competencia digital solo como sé hacer esto y verlo un poco de manera más global, ¿no? Si hacer esto, quiero hacer esto, no me apetece mucho lo otro, conozco y entiendo lo que conlleva hacer esto o esto y tal y tal, ¿no? Entonces, nos pusimos a pensar en lo que es la competencia digital hoy en día, lo que quiere decir. Aquí, bueno, muchas veces cuando presento el proyecto hago un poco de recorrido, ¿no?, de cómo evolucionó la competencia digital, porque es un concepto que cambió mucho desde los años 60 hasta hoy. En principio eran los programadores, ¿no?, que estaban ahí con todo su lenguaje y los demás no entendían nada de lo que escribían, ¿no? Y después empezó toda la parte de ofimática en los años 80, en que todos teníamos que saber cómo utilizar Word, Excel y PowerPoint y poco más, ¿no? Y ahora todo eso se está más alargando, ¿no? Hay mucha más gente que utiliza la tecnología, como hemos visto antes, pero lo que utilizan no son siempre las mismas tres cosas. Entonces, hay toda una serie de herramientas, primero, ¿no?, que salen, como, por ejemplo, tablets, móviles, ordenadores y tal y tal, que todos utilizamos y que son distintas, pero hay toda una serie de prácticas, ¿vale? Antes no estábamos todo el día tuiteando o no nos preguntábamos hace, no sé, 10 años si podíamos hacerle el tag a un amigo en una foto que tuvimos en una fiesta, ¿no? Entonces, toda esta práctica nueva, toda esa manera de hacer las cosas, pues, llevan competencia, como llevan normas, como normas de comportamiento, por ejemplo, ¿no? Ponemos todos el móvil en silencio cuando estamos en una conferencia, ¿verdad que lo hacemos, no? Bueno, todo esto, decía, conlleva toda una serie de conocimientos, habilidades, actitudes, pero también valores, etcétera, 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 que hay que listar, que hay que entender, que hay que poner por escrito también, ¿no?, para entender todo lo que conllevan. Entonces, la idea al crear ese marco era hacer un poco de orden, ¿no? Poner la cosa un poco más linda y más en un paquete que se pudiera entender. Entonces, decidimos que al centro había que ver la competencia y no la herramienta. Imaginaos, ¿no?, que si hubiera seguido en el mismo enfoque que había antes de tener una certificación por cada herramienta que utilizamos, ¿no?, o por cada software, ¿vale? Yo ahora puedo formatear un texto, ¿vale? Y ahora puedo utilizar Spotify, y ahora puedo utilizar WhatsApp, y ahora puedo utilizar el tweet, y ahora puedo, y aquí nunca se termina, ¿eh?, no valen los open badges aquí, ¿eh?, no, que es infinito, ¿no? Entonces, nos pareció buena idea hablar más de competencia que de herramientas. Y después, todas las herramientas se pueden añadir a ese concepto de competencia. Pero averiguar lo que era más transversal y no lo que era específico, limitado. Entonces, quisimos hablar también de tecnología, pero de más media también, y un poco de la sociedad de la información, ¿no? Averiguar un poco todo lo que es estar digitalizado hoy en día. Que es, por ejemplo, también aprender a evaluar, yo que sé, la imagen de la mujer en los medios, ¿no?, de comunicación, por ejemplo. Entonces, tener cuenta de todos esos valores también. Y nos dimos cuenta que aprender a aprender y la capacidad de reflexionar eran muy centrales en este nuevo modelo, ¿no? Con la idea de basarse un poco más en la capacidad de evolucionar con el evolucionar de la tecnología, más que en saber hacer algo de concreto hoy en día. Y, bueno, hicimos varias cosas para llegar al producto final que ya habéis visto y que algunos de vosotros conocen bastante bien. Bueno, miramos un poco la literatura, a los marcos que ya estaban hechos. Y tuvimos conversaciones o entrevistas o workshop con varios expertos, más de 140 expertos. Uno de estos expertos, a la pregunta, que es una persona que es competente a nivel digital hoy en día, dijo que una persona con competencia digital era alguien que podía coger un lápiz, coger la tecnología, como hubiera cogido un lápiz para tomar una nota, por ejemplo. No nos sirvió mucho a la hora de hacer todos los descriptores esa definición, pero nos pareció muy linda y muy poética. Y pensé en esto viendo a John hoy, esta mañana, ¿no?, con toda esa facilidad que él tenía con la mano ahí por el tablet, y todo ese tipo de cosas, ese malabrismo digital, ¿no? Entonces, te voy a utilizar como ejemplo de facilidad con la tecnología. Bueno, en todo esto, os voy contando un poco la estructura del DigComp. Hay cinco áreas, 21 competencias, tres niveles, ejemplo de habilidades, conocimiento y actitudes, y ejemplo de aplicabilidad. Ahora, la idea del marco era dar una imagen exhaustiva, pero no dogmática, digamos, de la competencia digital. O sea, este es el marco. ¿Veis? Área 1, 2, 3, 4 y 5. La transparencia no viene de Roberto, le agradezco mucho el trabajo que hizo, porque yo de manera tan clara no supe ponerlo. Y estas son todas las competencias, ¿vale? La idea era de tener algo extensivo, como decía, pero no dogmático, en el sentido de que no todos los ciudadanos tienen que tener todas estas competencias, ¿vale? Eso no puede ser y tampoco sería interesante. Pero, si una persona quiere describir la competencia digital y todo lo que lleva a ser competencias digitales, pues aquí se puede mapear, ¿no? Entonces, la idea era, por ejemplo, si yo quiero comparar el currículum de primaria que se hace en Italia, por ejemplo, con un trabajo, un proyecto que se hizo en España con tres escuelas, pues ahí puedo comparar si hablamos del mismo tipo de competencia. Si yo quiero hacer un programa, un curso para adultos y quiero tener una idea distinta de lo que es la competencia digital, pues aquí puedo tomar un poco de inspiración. Entonces, esta era un poco la idea. Como podéis ver, hay competencias bastante distintas. Por ejemplo, bueno, las cinco áreas son información, comunicación digital, creación de contenido, seguridad, solución de problema. Dentro de estas áreas hay distintas competencias, ¿no? En algunas hay tres y en otras seis. No están en un orden preestablecido. O sea, la pusimos en este orden y normalmente la primera es la más técnica, digamos, pero después el orden podría ser distinto que no pasa nada, ¿no? No lo numeramos para tener un poco más de orden, pero no hay un orden preestablecido. Y los niveles, o sea, no están puestos en orden de niveles. Por ejemplo, la competencia 2.1 no es más fácil que la competencia 2.6, ¿vale? Tienen más o menos el mismo nivel. O pueden tener niveles distintos, pero ese es otro tema, digamos. Hay temas que nos parecían muy importantes, como por ejemplo, la gestión de la identidad digital. Como me presento yo en Twitter y como al contrario me presento yo en Facebook. Son dos personas distintas. O el tema de seguridad, no solo la protección del dispositivo para no coger virus y tal y tal. No solo la protección de datos personales, para que no me vayan a ver mi número de cuenta bancaria y tal y tal. Pero también la protección de la salud, el no llegar a ser adicto a nivel digital, aunque todos lo estemos un poco. La protección del entorno, la protección del medio ambiente, por ejemplo. Que son normalmente temas que no salen muchos en los cursos de competencia digital. Y sobre todo, el área que suele ser visto como más nuevo, distinto y tal y tal, es el área de solución de problema. Donde hay resolver problemas técnicos, identificación de necesidad y respuesta tecnológica. Por ejemplo, quiero tener una reunión con mis compañeros y nos ponemos de acuerdo con una fecha. Y entonces hago un doodle y veo ahí donde hay más disponibilidad. Por ejemplo, innovación y uso creativo de la tecnología. Ahí, John va a ser el ejemplo, como antes, el uso innovativo de la tecnología en ámbito no solo performativo, pero también de reflexión. Como hablamos nosotros de la tecnología. Cuando nos enseñaba toda la foto del Facebook y me surgió a la mente todas las veces que uno está ahí escuchando, aburrido. Cuando tus amigos te hablan de la foto que pusieron en el Facebook y tal y tal, por ejemplo. O identificación de la brecha en la competencia digital. Bueno, la última, que es una de las competencias más importantes, yo creo, está ahí. ¿Por qué? ¿Cómo la competencia digital evoluciona? ¿Cómo siempre hay nuevas herramientas? Como no solo son las herramientas que cambian, sino también las prácticas, las cosas que hacemos en línea, las cosas que hacemos con la tecnología. Bueno, también hay que estar un poco al tanto de lo que cambia, de las prácticas que cambian, de la norma, de la manera de relacionarse con los demás. Entonces, es muy importante tener ese nivel de, vale, identifico cuáles son mis límites y hasta dónde quiero llegar. O identifico lo que sé ahora, identifico cómo ha evolucionado la tecnología y las prácticas y veo si quiero ponerme al día o no, por ejemplo. Este es un ejemplo de una competencia. No tenéis que leer, además es en inglés ni lo traducí en castellano, solo para enseñaros un poco la estructura. Por cada competencia de la que vimos antes, de la que está aquí, hay como una tabla, así, donde hay, bueno, arriba el nombre del área, el título de la competencia, una descripción de la competencia, o sea, lo que quiero decir es la competencia, los tres niveles, básico, intermedio y avanzado, y después hay ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes. Estos ejemplos no son exhaustivos. En este lado sí que hubiera sido un poco imposible poner todos los ejemplos, pero era solo para dar una idea más concreta, digamos, de lo que se entendía por cada competencia. Y aquí abajo hay ejemplos de cómo se puede aplicar ese tipo de competencia en contexto distinto. Solo desarrollamos dos, porque, bueno, tampoco se puede desarrollar todo en un solo proyecto en dos años, ¿no? Entonces, pusimos ejemplos de cómo esta competencia se puede entender a nivel de educación, por ejemplo, de aprendizaje más que de educación, y a nivel de empleo. Pero son solo ejemplos para ponerlo un poco más en la práctica, ¿no?, en la realidad. Ahora, el Dishcom salió, bueno, nosotros hicimos el proyecto entre 2010 y 2012. A diciembre del 2012 ya estaba, digamos, toda terminada la parte más operativa, ¿no?, la parte más de crear el marco. Y salió en mi edad de 2013, el informe final. Y desde, bueno, desde ya 2012, cuando no había el informe final, hasta ahora, el marco ha sido utilizado, bueno, en muchas zonas, en muchas áreas. Ahora, tengo que revisar un poco la geografía de España, ¿no?, para poner un poco más la flecha ahí donde están los países, pero, o sea, que no miráis eso, ¿eh? Por ejemplo, en España se utilizó, por el Ministerio de Educación, INTEF, lo utilizaron para crear un borrador para el profesorado. Bueno, aquí está el proyecto ICANOS, ¿no?, de que todos estamos hablando. En Navarra también se utilizó en el Departamento de Educación, en Bélgica también el Departamento de Educación lo utilizó para crear programas, programación para escuelas y cursos para adultos. En Estonia también fue traducido por el Ministerio de Educación, en Eslovenia también fue traducido y tienen un test de autodiagnóstico propio que utilizan, yo creo, empezarán a utilizar con los estudiantes, pero esto no estoy segura porque todavía no está terminado. Y también hicieron en Eslovenia un MOOC basado sobre el Área 4 de Seguridad, pero no participé por problemas de idioma. En Italia se utilizó, se está adaptando en cursos para adultos en Emilia-Romaña, curso que se llama PAN e Internet, que son de alfabetización digital, de introducción a la tecnología, que se están basando sobre el marco DIGCOM, pero acaban de empezar, tuvieron una reunión la semana pasada. Y en Malta también el marco DIGCOM está utilizado por el Ministerio de la Educación y del Empleo, pero aquí no tengo información concreta de lo que están haciendo. Bueno, estas son las implementaciones que ya conocemos. Hay también proyectos europeos como CareNet y CarePlus, que utilizaron el marco para crear una serie de competencias digitales para los cuidadores y para los mayores, la gente mayor. Y os voy a hablar brevemente de los desarrollos futuros, de lo que se va a hacer a nivel de Comisión Europea, sobre todo, utilizando el marco DIGCOM. Porque, como os decía, ha sido un proyecto de dos años llevado a cabo por el Instituto, el IPTS, pero normalmente la manera en que trabaja el IPTS es bajo impulso de una DG, de un directorato general. Entonces, fue el directorato de Educación y Cultura que pidió al IPTS de crear un marco conceptual de competencia digital. Ahora, este mismo portfolio, este dossier, ha pasado a la DG de Empleo, pero hay también otros directoratos que están interesados en el tema y que quieren trabajar en el tema. Bueno, hay prácticamente cinco áreas. Cambiar los niveles de DISCOM, basándolos sobre el European Qualification Framework, el marco europeo de calificaciones. crear un marco de competencia digital para consumidores, hacer una encuesta sobre las habilidades digitales, la encuesta de Eurostat, y el Europass, que es el currículum en línea, el currículum europeo, y el último en competencia digital docente. Muy brevemente os voy a decir cada uno, el desarrollo de EQF, del European Qualification Framework. No sé si lo conocéis, el European Qualification Framework, que es un marco de cualificaciones y se utiliza a nivel europeo para comparar las calificaciones que se tienen en un país con otro país. Por ejemplo, si yo tengo una laurea italiana, ¿qué quiere decir esto cuando me voy al Reino Unido, por ejemplo? ¿A qué diploma o califica equivale? Entonces, este es un poco el sentido. A pesar de ser un marco de calificaciones, lo ven a nivel del directorado de Educación y Cultura de la Comisión, lo ven como un marco de competencia también. Entonces, las competencias van desde el nivel de primaria, con el nivel 1, hasta el nivel de doctorado o el nivel profesional especializado. Entonces, más o menos decimos que el nivel más bajo del DISCOMP equivale a niveles 1 y 2, el nivel intermedio 3, 4 y 5 y el nivel avanzado 6, 7 y 8. Se está desarrollando, pero como podéis imaginar, es un poco complicado de definir un nivel tan avanzado, sobre todo en algún tipo de competencia como cuidar de su propia salud. Yo no le veo mucho un doctorado en esto, pero bueno, también puede ser muy útil a nivel de aplicación. Otro desarrollo, este va a salir en 2016, es un marco de competencia digital para consumidores, donde seguramente, seguramente, cuando me voy, estaré en este proyecto. Y cuando me voy a ocupar del tema, voy a poner el vídeo que os puse a vosotros también, porque tiene mucho que ver con la competencia digital de los consumidores. Y esto tiene, está, es un proyecto de la DigiJust, que no sé cómo se dice en español, pero bueno, que se ocupa de los consumidores y de los derechos de los consumidores. Justicia, gracias. Entonces, bueno, en todo esto habrá tema como protección de datos personales, pero también como, no sé, evaluación de la información. Por ejemplo, utilizo el TripAdvisor, puse ahí esta imagen para tener un poco la idea de lo que puede caer en el tema, caer en el tema de competencia digital de los consumidores. Pero todavía no estamos en ello, vamos a empezar en mayo con este proyecto. Y aquí, bueno, de Eurostat, no tengo mucha información, se utilizó el marco Digcom para cambiar el cuestionario de Eurostat, que se llama en inglés Household Survey on ICT Usage by Individuals. Bueno, era un cuestionario donde hacían preguntas como, en los últimos tres meses tuviste que actualizar el hardware en tu casa, o sea, que estaban bastante antiguas, ¿no? O alguna vez conectaste un modem. En los últimos tres meses, que digo yo, a lo mejor hoy en día tampoco es pertinente, pero sabéis que cuando hay ese tipo de cuestionario, ¿no?, se hacen series lineares, o sea, en el sentido de que quieren tener los mismos datos desde 1500 hasta hoy, ¿no? Pero bueno, la vida cambia. Entonces, bueno, por fin se decidieron a actualizar un poco el cuestionario y cogieron un poco, digamos, información del Discom, ¿no? Pero no sé exactamente, como son muy secretivos y tal y tal, no sé exactamente qué tipo de información van a pedir y preguntar y cómo pueden poner en la misma línea si conectaste un modem y otra cosa que hay en el Discom para ahora. Todo esto no tengo información. Pero creo que los datos van a salir a final de 2015. Europass. Bueno, teóricamente, el último que supe es que esto tenía que estar en línea el primero de enero de 2015. Todavía no lo he visto. Entonces, bueno, imagino que lo van desarrollando. En esto se ocupan el directorado de Empleo y Sedefob, que es una agencia de la comisión en Grecia. Entonces, bueno, no sé si conocéis el formato del currículum europeo, donde en lugar de tener un currículum de dos páginas, a uno le sale un currículum de diez páginas, por ejemplo, pero está muy detallado, ¿no? Entonces, ¿cómo hay? A lo mejor estáis familiarizados un poco con el marco de los idiomas, ¿no? Que fue también un marco que nos dio un poco de inspiración para crear el DishComp. Donde uno pone que tiene, yo que sé, en francés el nivel C1. Un poco esto sería la misma idea. O sea, tener las cinco áreas y tres niveles por cada área, y por cada área tener una descripción, que hay también en el informe final del marco DishComp, hay una tabla con la descripción del 5 por 3, y ahí decidir a qué nivel se está por cada área, ¿no? Donde uno se reconoce. Entonces, no es exactamente un test, es solamente una descripción por cada área de lo que quiere decir estar a nivel intermedio, por ejemplo, en el área de información, y si una persona se reconoce a ese nivel, pues puede poner en su currículum que está a nivel intermedio, ¿no? Pero es una autoevaluación sin ningún tipo de test. Y la idea sería un poco de añadirlo al currículum, y a lo mejor por debajo poner algún tipo de certificación que se tiene, ¿no? O de open badges o de prueba que diga que se tiene ese tipo de nivel. Pero todavía no ha salido. Tendrá que salir en 2015, imagino. Y bueno, y el último proyecto es el DishComp para el profesorado. Ya lo sé que hay muchos marcos de competencia digital docente, pero bueno, como os decía, normalmente el IPTS trabaja bajo impulso, digamos, de los directorados, y es verdad que muchos Estados miembros europeos pidieron un marco digital docente. Y esto se va, el proyecto yo creo va a empezar a partir de septiembre-octubre 2015. Entonces, no sé cuándo saldrán los resultados. Bueno, y esto es todo un poco para daros un poco la idea del DishComp, de la filosofía que hay detrás y de su estructura. Y listo, ¿no? Y listo, ¿no? Y listo, ¿no? Gracias.